¿Qué hay mis toritos? Muy buen día, feliz viernes. No me importa el día que veas este video, para mí todos los días son viernes. Siempre me levanto con esa actitud de mejorar y pensando, hoy es mi día. Esta rutina está especialmente dedicada para todos esos que traen flojera en la mañana, que no se quieren mover sin pensarlo. Ponle play a esta rutina, es corta. Y en 15 minutos vamos a despachar a la flojera de tu cuerpo, y van a estar sudados, listos para comenzar un nuevo día con el pie derecho. Para los que no me conocen, yo soy Chuy, el toro almada. Y en esta rutina yo te voy a estar guiando de principio a fin, y así es como vamos a trabajar. Por intervalos de 30 segundos de actividad, solamente 5 segundos de descanso. Vamos a hacer 7 ejercicios en total, 3 vueltas cada uno, y se acabó. Vas a ver que con esos 15 minutos te vas a activar, te vas a despertar. Después de aquí te pegas un buen desayuno, un buen regaderazo. Listo para irte a trabajar y listo para conquistar el mundo. Tú puedes, Torito. Vamos a darle con toro menos miedo. Disfruta este entrenamiento de locos y que truene lo que tenga que tronar. ¡Ánimo! Ahora sí, mis Toritos, vamos a aplastar el acelerador y no vamos a parar. Al buen entendedor, pocas palabras, así que vamos al grano. El primer ejercicio con el que vamos a empezar esta activación mañanera, dice más o menos así, que suelen los tambores. Vamos a empezar haciendo jumping jacks, pero con aplauso, debajo de las piernas. Lo vamos a repetir 3 veces y durante la rutina yo les voy a ir explicando qué es lo que sigue. Así que, luces, cámara y acción. Vamos a dejar todo este piso lleno de sudor. ¡Ay cabrón! ¿Qué más hizo el ritmo? Sale, empezamos en 5. Pilas, listos. Manos arriba. Vamos. Aquí cada quien va a llevar su ritmo. El que puede ir más rápido que yo, adelante. Y el que tenga que ir más despacito, no importa. Vamos a levantar la pierna a la altura de la cintura. Y los brazos, las manos, siempre vamos a tocar y chocarlas acá arriba y acá abajo. Aplaudiendo, vamos. Chiflando y aplaudiendo. Eso. Descansamos 5 segundos. Respiro. Y le volvemos a dar. Venga. 1, 2. Es muy importante que durante la rutina estén respirando por la nariz y soltemos por la boca. Porque si están respirando por la boca, les va a oler el vaso y se me van a cansar antes de tiempo. Vamos. Venga. 3, 2, 1. Eso. Un respiro grande. Y pasamos a la última vuelta. Sale. Venga. Venga. Fierro. Con todo el torito. Fierro, pariente. Ánimo. Ya están aquí. Lo más difícil ya lo hiciste. Que fue que este video llegara hasta ahí. No apareció mágicamente. Tú me buscaste. Y ahora estás aquí. Vamos a darle burro. Listo. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una pierna que haya levantada. Rapidito. Duro. Duro. El descanso va a ser poco. Pero va a ser una rutina ligera. Para activarnos. Para despedir la flojera de nuestro cuerpo. Porque hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser tu día. Eso. Primera vuelta. Palo meada. Fierro. Vamos. Agárrenme un ritmo. Tac, 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 tac. Eso. Escuchen sus tenis. Con este ejercicio ya se van a terminar de despertar. Por eso se llama activación mañanera. Es una rutina tranquila que nos va a ir despertando y vamos a ir trabajando todas las partes del cuerpo. Sale. Último. Sale. Levante bien la pierna. Si voy lento, sube. Zúmbale. Después de aquí, nos metemos a bañar con agua fría, con agua caliente, como tú quieras. Recibo muchas preguntas por las redes sociales, refiriéndose al regaderazo. No se compliquen, no pasa nada. A mí, personalmente, me gusta el agua fría, fría. Pasamos al piso. Dos baratijas. Uno, 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 dos, dos. Y para arriba. Otra vez. Dos muchachos. Uno, uno. Uno, uno, dos, dos. Y para arriba. Los que no puedan hacerlo. Y caos. Uno, dos. Uno, uno, dos, dos. Y para arriba. Venga. Uno, dos. Uno, dos, dos. Eso. Bien. Bien. Ya despertaron. Ahí te veo con la almohada pintada todavía en la cara. Venga. Uno, dos. Uno, uno, dos. Y para arriba. Uno, dos. Uno, uno, dos. Venga. Vamos a llevar la peña este entrenamiento. Eso. Quiero una vuelta nada más. Dale. Al otro lado, porque me ven en otro ángulo. Las estoy haciendo con aplauso para hacerlas más difíciles. Aquí cada quien las puede hacer como guste. vamos arriba siguiente vamos a pasar a plank laterales aquí 1, 2, 3 caminamos otra vez 1, 2, 3 vamos a abrir la mano junto con el pie mira, 1, 2, 3 para otro lado 1, 2, 3 espalda recta 1, 2, 3 vamos eso y bienvenido nos quedamos comenzamos, 2 vueltas más vámonos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 venga 1, 2, 3 no paguen 1, 2, 3 agarren su ritmo 2, 3 para otro lado eso con esta rutina le vamos a poner color a tu día olvídate de los días grises 1, 2, 3 1, 2, 3 el último round 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos con todo menos miedo dale 1, 2 eso dale vamos a pasar a hacer back extension nos venimos en el piso mano debajo de la barbilla y subimos subimos pies subimos barbilla al mismo tiempo traten de que sus pies no descansen en el piso lo menos que los apoye vamos eso llevamos un round respire vamos por el otro viejo vamos 1 chéquense ya estamos subiendo en poquito tiempo ya nos estamos activando ya nos despertamos ya estamos entrando en calor sale ya se les olvidó que llegaron aquí con flojera cansados o estresados el ejercicio cura todo el ejercicio es la mejor terapia último round y de aquí a tirar golpes vámonos agarren un ritmo agarren su raiva papá y de aquí para arriba a tirar golpes eso nos ponemos en esta posición y vamos a tirar rectos dale cuando yo diga cambio cambio sentadilla cambio dale cambio la sentadilla está abajo los golpes a la altura de su papilla cambio 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 bien como vamos como vamos que dice mi gente venga casi me les van cambio 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 dale su guardia siempre regresan a su guardia no me agarran los codos cambio métanle uno los golpes cambio eso el sudor ya está volando en 4K cambio eso queda un round de este ejercicio vamos y va a quedar un ejercicio más y listo cambio cambio bien duro cambio vamos a mover las piernas en pie cambio duro cambio sale cambio cambio eso sale el que sigue viene su ejercicio favorito no voy a decir no voy a decir nombres un fin adelante y atrás un fin vamos adelante y atrás es el último vamos adelante y atrás venga y el último después de aquí ya se activaron adiós mojera como dice el título activación mañanera eso dos vueltas más y se acabó sale adelante y atrás adelante y atrás vamos no se riman ya llegaron hasta aquí prohibido remirse llegaron tan lejos para remirse no manches ya llegamos tan lejos vamos a pasar la meta eso uno más uno se los juro no hay sorpresas vámonos 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 no ganas el tiempo venga todos tú puedes tú quieres y lo lograrás no repite contigo y nada y nadie me tendrá eso lo logramos activación mañanera palomeada ya despertamos cuál flojera cuál sueño cuál mal día acabas de tomar el mejor antidepresivo que existe que es el ejercicio bien Torito chocala felicidades Torito con esta rutina que acabas de hacer acabas de activar una súper clave como en los videojuegos acabas de activar tu mente tu corazón te acabas de demostrar a ti mismo que este día vas a ser mejor que ayer un 1% y mañana te vas a levantar y vas a hacer lo mismo con flojera o sin flojera todos los días nos vamos a levantar con la intención de mejorar un 1% empieza a moverte empieza a nadar porque el que no nada el que no patalea el que no busca se ahoga en el medio del mar y el que va buscando tierra nadando flotando tarde o temprano llegará a Puerto Seguro así que no se te olvide suscribirte a mi canal dale like a este video y activar la campanita y si vieron esta taza próximamente en mi tienda en línea choyalmada.com van a poder encontrar todo tipo de mercancía tazas camisetas gorras hoodies o sudaderas y muchas cosas más hasta la próxima toritos gracias por entrenar conmigo y nos vemos en el siguiente capítulo para ver que locura se me ocurre hasta luego chau 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 chau